¡Aplausos! 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 Papá Dios, ayúdame a salir de los préstamos. Los préstamitas ya no me quieren ver. ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! 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 ¿Qué podemos servirle, dígame? Usted sabe que estamos para servirle, para ayudarle. Nosotros estamos para ayudar al pueblo. ¿Qué necesita? Yo de verdad... ¿Y el gimnasio? ¿Cómo tú qué? Estamos yendo, gracias a Dios, siempre. Usted sabe que nosotros nos dejamos de ir. Pero dígame, que para lo que usted necesite, estamos aquí a la orden. ¿Qué necesita? De verdad, tengo una situación. Sí. Resulta y acontece. ¿Qué necesita? No me estés mareando. ¿Qué necesita? Que yo estoy aquí para servirle al pueblo. ¿Qué usted necesita? No, porque hay que darle cotorra a ustedes. No, no me de cotorra. Claro. No me de cotorra, que todo el que viene aquí a mi casa, yo sea entre los que vienen. Yo, y para eso yo vivo aquí. Porque para eso yo me mudé. Porque yo sé que hay muchas necesidades, que hay mucha gente que necesitan y para eso yo me mudé aquí. ¿Qué usted necesita? Mire, yo necesito dos mil pesos. Mire, yo necesito dos mil pesos. No tengo. No sé así. No estoy prestando, hace un tiempo que no estoy prestando porque la gente, uno viene aquí riéndose a buscar el dinero prestado y uno tiene que ir con una pistola a cobrarle. Entonces, mi dinero, mi dinero yo me lo he ganado con sacrificio. O sea, el dinero que yo preto es un dinero... ¿Usted ha visto Telemicro? Sí. Eso lo pinté yo a brocha. Ese canal. Yo pinté yo a brocha. Ese. Y, 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 y pinté a Vaina, a Blue Mall. ¿Por qué usted no pinta en guagalitos? Porque en guagalitos no está sin pintar. No, por eso que no hay presupuesto para pintura. Pero lo que necesito es que usted entienda es que mi dinero, a mí no debe estar, porque ustedes son muy malas pagas. Mire, la niña mía más chiquita, está bien ella, el grande que tiene problemas. Ah, bueno, pero si usted tiene problemas. Bueno, mire, ahí vive un pretamita. El niño mío tiene problemas, él es de agrado. Bueno, sí, bueno, eso se cura fácil. Fue ir al pretamita que vive ahí. ¿Eso es de familia? No, pero el grajo, el grajo, el grajo no es el niño que lo tiene. El grajo, el grajo que él tiene lo heredó de usted, joder. El que vive ahí. Ah, sí, sí, sí. El que vive ahí es el pretamita también. ¿El pretamita o es, o es ella pretamita? No, él es de reputación dudosa, porque él preta y no tiene cabeza. ¿Qué es el vecino? Es el vecino. Mira, adecuado. Es el vecino. Eso da la pena. Claro, porque quedame acá. Él le resuelve, él le vuelve. Es el vecino. Mira. Es el vecino. 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 Vecines, saludo, vecino. Vecines, discúlpenme, lo que pasa es que yo vine y tengo un problema. Vamos al grano, ¿qué es lo que te quiero? Si te fuiste al grano con él, no te lo prestas, te lo regalas. ¿Qué es lo que tú quieres, Nano? No te lleves el Rami, que Rami ya cobró, tú no has cobrado. Hombre, después vamos a los chihoyes, vámonos a esto, mire. No pasa es que yo tengo una situación con el hijo mío, entonces él está sufriendo de una... ¿Se enamoró? No, 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 él está padeciendo. Pero verme al grano, ¿qué es lo que tú quieres? De problemas en las actidas, entonces necesito dos mil pesos. No, yo no presto. Van cinco personas, yo no presto. Yo he perdido más de dos millones de pesos prestando, yo no presto. Y más, bueno, hay que buscar garantía para prestar, ahí va, ni con garantía estoy prestando, yo no presto mi cuarto. ¿Y usted, vecino? Bueno, garantía, bueno, quizá con una garantía buena que tú tengas, que tú puedas dejarme, yo pueda apretártelo, pero con una buena garantía. Yo en casa tengo una suegra ahí, ma... No, estoy hablando de garantía, no estoy hablando de más problemas. Entonces, si te tienes alguna garantía, no te puedo darme. Ya, porque este, mira, este reloj está parado. Tanto, Gregorio, para decir, Gregorio, dele la garantía, amigo. Si usted me da una garantía buena, yo puedo tener. Para los telis, esos telis, ¿dónde son? Bueno, ¿de dónde se funciona? ¿Son originales? Esos telis, yo tengo dos años con ellos. Bueno, sí, sí. Bueno, pero... Mira, 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 mira. ¿Me sirve esto? No, pero... Parece al payaso tintando en esos telis. No, es una comedia, no. Coño, coño. Mira, dos mil pesos, ahí está, rapaz. No, yo te lo voy a apretar. Me quedo con los... Bueno, por lo menos... Lo que pasa es que ese yo hago más que voy, y eso. No, pues, ahora digo checa, y voy aquí a trabajar. Pero, bueno, hay garantía ahí, vecino. Bueno, bueno, está bien. Porque yo no le presto sin tenerlo en la mano. Gracias, de verdad. Gracias, de verdad. No, 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 está bien, no hay problema. Yo te lo entiendo. Papá, pero el tipo, hace rato, lo que me está esperando a llegar al empresario, y tú quedarte en ahí hoy, mándale algo, una garantía de algo, porque el tipo quiere algo. ¿Qué vamos a hacer con el tipo? Ya, hombre. Qué problema, la verdad. Yo no salgo, yo no sé con... Yo no sé con un problema. No, plétenme un tenis para yo... ¿Cómo que te plétenme un tenis? No, no, con un solo. No, pero usted se va a quedar con uno. Uno, uno, digamos... Pero tú no vas a hacer nada con un tenis. Yo te voy a hacer yo con un tenis. Total, él no es mucho. No, tú no vas a hacer con un tenis. Llevar ese tenis, Llevar ese tenis, dile que yo prometo que voy a ir. Yo voy a ir, pero bueno, yo no sé qué es que... Yo voy a ir, ¿no? No, yo no... Te prendé un tenis, porque yo sé que tú no vas a hacer nada con él. Sí, 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 no, tranquilo. Y esa es mi garantía, oye. No, 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 con un todo me siento. Si me fallaste, mira así, hay problema. El tipo no ha cogido eso. Él dice, ¿qué yo voy a hacer con un tenis? Yo sí cojo. ¿Tú enseñar? No, el tipo quiere los otros tenis. El tipo quiere los otros tenis. ¿Por qué quiere resolver él? Pues sí. No, pero el bien pedido... Somos uno. Además, la primera familia que uno llama cuando tiene un problema, ¿quién es? Yo sé que sí, pero que esa es mi garantía. O sea, yo no... Tú está, tú está, tú. No voy a hacer nada con él. Prendeme ese, prendeme ese. No sé así. Mira, te lo voy a prestar, pero yo necesito que antes del lunes tú me traigas mis dos mil pesos. Mire. Por lo... De hochi hochi. Ah, bueno. Dale, dale, dale. Dile que yo voy, dile que yo voy. Yo voy a... Dile que yo voy. Yo voy a ir, yo voy a ir, yo voy a ir. Esa es la, ya tú sabes. Yo lo que no quiero es que tú me quedes mal, oíste. No, no. ¿Qué pasa? ¿A quién yo le he quedado mal? Yo no creo que yo he quedado mal. Bueno, el tipo quiere que tú vayas. Ay, qué hora. Él me dijo, tráemelo, tráemelo, o tráemelo. Tú sabes que el primer es tráemelo, es que vayemos. Pero tú tráemelo no es así. Pero es que yo no tengo a él de garantía, dile, yo tengo a él. Mire, hermano, el empresario habló. ¿Usted quiere decir usted también? No, no, yo no. Ah, pues entonces vámonos. A él se le ve que es serio, se le ve que es serio. Ay, mi madre, como son la cosa de la vida. Ese tipo se montaron, doblaron, sí. ¿Y se fueron también? El diablo, mira cómo corre el gordo. Señores, todavía viene el Colón aquí a este pedazo de tierra y encuentra. Mira, un motor sin muebles, mire, le quito la goma de adelante, va calibrado. Ay, sí. ¿Ya no ve el motor, eh? No, no, ya, ya. Yo mi Colón viene a este pedazo de tierra y encuentra todavía, sinceramente. Ese tipo vino, te cogió un préstamo, se lo llevó y no te dejó nada en la mano. ¿Que no me dejó nada en la mano? No. ¿Y este psicólogo, tú crees que es así? No.